Accedemos a la vivienda y lo primero que encontramos es el recibidor. La puerta es de seguridad, con cerradura nueva y llave no copiable. La instalación eléctrica ha sido totalmente actualizada, es nueva a estrenar. El piso, como podremos ver a continuación, está totalmente pintado en blanco, recién pintado. Y la carpintería de madera está en muy buen estado. Desde el recibidor tenemos un pasillo que distribuye en primer lugar a una habitación que ventila a patio interior amplio. Vemos la habitación vacía y totalmente pintada. A continuación tenemos la cocina, que está equipada pero sin los electrodomésticos movibles. Campana extractora, vitrocerámica. La cocina tiene lavadero y en el lavadero un sistema de calefacción de agua totalmente nuevo, acumulador de 50 litros eléctrico. Si volvemos a la cocina, damos la espalda y salimos al pasillo, a mano derecha nos conduce al salón. El salón, que cuenta con un mueble de madera que va incorporado a la vivienda, ventila y tiene vistas a la calle Calderón de la Barca. Una calle muy tranquila y totalmente silenciosa, en segunda altura. Desde el salón, hemos visto la entrada desde el pasillo. Desde el salón se accede a otro pequeño descansillo en el que se distribuye lavabo, habitación 3 y habitación principal. En la habitación principal, que también da Calderón de la Barca, podemos observar que está absolutamente pintada y con la instalación eléctrica totalmente nueva. Carpintería de madera, aquí la podemos ver en perfecto estado. Enfrente está el aseo con su ducha y entre medio de los dos, como hemos visto antes, la tercera habitación, que también ventila al distribuidor. Si retrocedemos de nuevo, encontramos otra vez el salón, desde el salón, el pasillo y desde el pasillo, primero la cocina y al fondo el lavadero. A continuación, la primera habitación y por último acabamos este vídeo por donde lo hemos empezado, es decir, por el recibidor y la escalera. ¡Gracias!